Entonces, no era tanta la diferencia, pero me tengo que ir acostumbrando un poco más a cómo juega Puebla. Juegan muy bien, tocan mucho la pelota y son muy verticales, así que a tratar poco a poco de ir acoplándome. Está muy bonito y el pescado nos va a servir mucho. Esta es otra nueva variante, más allá de lo que vi en los primeros 60 minutos, va a ser una nueva variante. Esto va a ser una gozada, una gozada, una gozada va a ser este equipo. El Chelis volvió a comentar que el Puebla tal vez sea el único equipo en el mundo que no tiene dinero en su caja. Al final del entrenamiento, el técnico salió a gran velocidad y es que iba al cierre de campaña del partido político al que apoya. En la ciudad de Puebla, Alejandro de la Rosa y Espíritu.